La formación intensiva se realizó en la Federación Fútbol Timor-Leste o FIFA. La formación se realizó en la categoría 2, incluyendo el refri. El instructor nacional durante el horario acompañó la formación y el proceso de formación consideró la formación y la progresión en la mudanza. La formación se realizó en materia para el FIFA Refri Development Officer. La formación se realizó en materia para el FIFA Refri Development Officer. La formación se realizó en materia para el FIFA Refri Development Officer. La formación se realizó en materia para el FIFA Refri Development Officer. La formación se realizó en materia para el FIFA Refri Development Officer.